...hemos escondido nuestras cámaras ocultas y micrófonos en esta frutería... ...vamos a basar el guión de esta cámara oculta... ...en la historia real de una persona que padece esquizofrenia. Soy Manuel, soy esquizofrénico con tratamiento... ...y hoy voy a vivir una situación que ya viví anteriormente. Manuel tuvo una mala experiencia con una clienta... ...cuando trabajaba de repartidor en un supermercado. Cuando yo voy a hacer reparto, le dejo las siete o ocho bolsas... ...y de repente pues se cierra la puerta, portazo. Mi compañero y ella empezaron a discutir, pum, 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 pum... ...que si no me gusta, que si está loco, que si por aquí, que si por allá... ...y se abre la puerta y me dice mi compañero, lo has escuchado todo, ¿no? ...sí, pues vámonos. En ese momento, bueno, te sientes mal. Además de contar con la colaboración de Manuel, necesitamos una actriz que haga de clienta. Soy Clara, soy actriz y represento el papel de una señora que tiene miedo de que un repartidor esquizofrénico... ...lleve los productos a su casa. Veremos a ver si alguien me hace entrar en razón. La situación que planteamos en esta frutería es la siguiente. Hola, buenas, ¿qué hay? Buenas. Pues nada, yo venía a hacerte un pedido. Sí, lo que usted quiera. ¿Los lleváis a la casa? Sí, ya tenemos un muchacho que ahora lo lleva a repartir a domicilio. Pero le pasa algo, ¿no? Tiene un poquito de esquizofrenia. Uy, ¿esquizofrenia? Sí, un momento, por favor. ¿Tú estás preparado...? ¿Tú realmente estás preparado para llevar algo a una casa? Claro, señora. Yo estoy medicado y estoy en tratamiento con psiquiatra, psicólogo. Uf, pues yo eso me parece un peligro, la verdad. Yo a mi casa no, porque para que te quede con la dirección y luego le metas fuego, ¿sabe Dios lo que puede pasar? Yo no, a mí me da miedo. Señora, por favor, no me pongo usted así. Yo estoy apto para trabajar. Pues yo le voy a decir a tu jefe cuando venga que yo no quiero que tú me lo lleves a mi casa, que me lo lleve otro muchacho que esté normal, con toda la gente que hay parada, por Dios. Y me tiene que venir un loco a mí a atenderme. Ponerme en el papel que voy a interpretar hoy, pues me va a costar mucho. Yo espero que siempre haya alguien que te defienda, ¿no? En aquella ocasión, la única persona que pudo dar la cara por Manuel fue su compañero de trabajo. ¿Encontraremos hoy a una persona maravillosa que defienda a nuestro repartidor? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. La actriz que hace de clienta se acerca al mostrador donde se encuentra Manuel ayudando al frutero. Hola, buenas. ¿Qué hay? Hola, muy buenos días. Mira, pues tiene buena verdura. Aquí hay muy buena verdura. Pues sí. ¿Y lleváis las cosas a domicilio y eso? Sí, sí. Hoy tenemos un repartidor nuevo que ha venido un amigo nuestro. Ah, muy bien. El yo. ¿Este muchacho? Este muchacho. Buenos días. Ahora métete. Entre los dos, entre el señor y las señoras, le preguntas. Pero este hombre está bueno. A este muchacho le pasa algo, ¿no? Tiene un poquito de esquizofrenia. Lo que paga es de estar tratando y... Se está tratando lo normal. Pero bueno, pero de todas maneras es una cosa muy delicada, ¿eh? Pero hay que darle una oportunidad y vamos a enseñarlo. 5,80. Muy delicado, muy delicado es eso. Muy delicado. Los clientes que están en el mostrador ya están al tanto de la situación. El nuevo repartidor tiene esquizofrenia. Veamos qué hacen cuando la falsa clienta empiece a increparlo. Tiene cara de peligroso, tiene cara de peligroso. Yo lo veo un poquito peligroso eso. Yo no sé, se puede pasar una desgracia, ¿eh? Se puede pasar una desgracia, yo... Espérate, te voy a traer 5 años. Espérate. ¿Qué anda tú así? Espérate. Yo no sé. ¿Quién te da? Segundo. Eso puede pasar una desgracia. Cuando menos te lo esperas, que no se tome un medicamento por lo que quiera que sea y ya ves tú lo que se puede liar. Yo no quiero que tú me lleves a mí los mandados, luego se los voy a decir a tu jefe. Que yo no quiero que tú me lleves los mandados. Estoy medicado, veo psicólogos, veo psiquiatras. Bueno, pero yo creo que tú deberías estar en un centro, ¿no? Aquí... Eso deberías estar tú en un centro. Y no trabajando aquí, que está de cara al público, hijo. Y ahora, si tú me tienes que llevar las cosas a mi casa, a mí me da miedo. Porque vaya a hacer que te dé un rote o algo, me saque una navaja, me tire, yo qué sé, me queme la casa. Es una oportunidad, ¿no? Los clientes no hacen nada. Miran al mostrador sin meterse en la conversación de los actores. Mira que yo, la primera vez que vengo aquí a esta frutería, pero a fin yo me parece que no voy a venir más ninguna. Pregúntale al señor, normalmente los que hacen los repartos aquí en el pueblo tienen problemas de la cabeza. Aquí hacen los repartos normalmente gente malita y eso, porque yo lo sé. Yo es que no soy de aquí, yo he venido nueva. Pues esto le parece normal que le lleve los pedidos, un loco. Cuando la actriz llama loco al empleado, el señor le contesta. No, señora, pero esas cosas y esas palabras hay que medirlas y no decirlas delante de ellos. ¿Entiende usted lo que le digo? Hijo que... Es muy libre de expresarse como usted quiera, pero no es correcto lo que usted está haciendo. ¿El que estoy haciendo yo? Expresar su opinión en presencia de él, y eso no se hace. Pues si yo estoy preocupada... Pues... Yo estoy preocupada porque a mí me parece que... Pues me parece... ¿No pida usted el reparto a domicilio? ¿Y usted cumple? Y a mí yo tengo unos dolores de espalda tremendos, ¿cómo va a cargar? Bueno, pero ese no es problema de este señor, es problema de usted. Pues yo lo que no entiendo, habiendo tanta gente enorme... Pero sí, que estamos de acuerdo. ...que está un parado, y ese hombre con un peligro. Pero que se dicen las cosas en otro momento, no en presencia del pasión. El señor no está de acuerdo con que la clienta hable así del empleado esquizofrénico, estando este delante. Calentamos más la situación y pedimos a la actriz que pida una hoja de reclamaciones. Vamos, y si tiene hojas de reclamaciones, las voy a poner. Hombre, de cara al público un loco, si todavía... Si estuviera ordenando cosas... Si todavía... Si todavía... ¿O quiere usted que yo llame a la policía municipal? Bueno, yo no sé, yo no veo necesidad de eso. Pues tampoco veo yo necesidad de las expresiones que usted está usando. ¿Me entiende? Sin que haga usted el favor y tenga un poquito más de respeto hacia los demás. Salimos para decirle a este señor que acaba de vivir una cámara oculta y que su reacción ha sido maravillosa. ¿Cómo se llama usted? Manuel Meri. Manuel. Ay, está emocionado. Porque es que me estaba poniendo ya de los nervios, vamos. Yo me he pagado mucho tiempo también en hospitales y tratando con personas de este tipo. Y yo sé cómo reaccionan ante personas así. Y claro, pues, la verdad que no, que yo no me las callo, lo siento. Y yo ya tenía que decírselo. Me alegro que haya sido por una causa como esta. Seguimos grabando nuestra cámara oculta. En esta ocasión, la clienta le pregunta al empleado por su tratamiento. Y de momento, capta la atención de esta señora con camiseta verde, que sigue atenta a toda la conversación entre los actores. ¿Tú estás tomando medicamentos? Claro. ¿Y todo eso? Llevo un tratamiento. Anda. Además, usted no se preocupe, que yo el reparto lo hago plenamente, ¿vale? No, bueno, a mi casa no, a mi casa no, porque yo no me fío, porque a mí me da un poquito de costa. ¿Por qué, señora? ¿Por qué, váyase que te dé un brote de esos que os dan a ustedes, que se os ponen los ojos así raros? La señora de verde sorprende a la actriz y al equipo. Yo he vivido con mi madre esquizofrénica y no me ha hecho nunca nada. ¿Mi madre esquizofrénica? A mí me da eso, mucho respeto, porque que sepa es donde yo vivo. Si no es agresivo, para nada. Es la persona más buena del mundo. Simplemente tiene esa enfermedad. Otra cosa es que sea agresivo, pero si no lo es, se ve puesta que yo he vivido toda mi vida y nosotros hemos sido pequeños, mi hermano y yo. Mi madre esquizofrénica desde que yo nací. Pues yo a mí él no me va a llevar, yo lo siento, pero yo a mí me da mucho miedo para que, pues, yo qué sé, que le meta fuego a mi casa sabiendo dónde vivo. Sabe Dios, sabe Dios, sabe Dios, qué desgracia, ay por Dios, yo parezco quizofrénica, señora, yo estoy completamente sana y normal y totalmente cualificada para que desarrolla cualquier trabajo. ¿Qué no debería estar diciendo eso? Por favor, que yo tengo una persona así en mi casa y es lo primero que me dicen, ¿eh? ¿El qué es lo que le dicen a usted? ¿Qué es lo que usted está diciendo ahora mismo? ¿Usted no debería decir eso? Que yo no debería decir esto, pero si es lo que opino. Usted no debería decir esto de mi casa, diciendo eso, por favor, callece usted. ¿Usted no quiere pensar? ¿Pero usted le dejaría entrar normalmente? Sí, porque mi madre lo es. ¿Usted le dejaría entrar normalmente? Sí, es como mi madre, que no tiene agresividad ni nada, por supuesto, es una persona normal y corriente con su tratamiento. Pues no, hermano. Pero fíjense en cómo reacciona esta señora cuando ve a Manuel emocionado. Por favor, por favor, por favor. Su madre no está trabajando, no está llevándole paquetes a nadie. Pero ha trabajado. Pero no está haciendo la casa de nadie. Puede ser una vida normal perfectamente. Esto le está haciendo daño. Desde luego, ¿eh? Vamos a ver el mundo, porque tiene que hacer daño. Bueno, ya está. Las dos señoras han intentado callar a nuestra actriz para que deje de hablar de ese modo delante del empleado. Pero la señora de verde va más allá. Miren lo que hace. No te pongas así. No pasa nada. Mira. Yo tengo una persona en mi casa así como tú. Pero yo la tengo en mi casa. Yo la estoy viviendo con ella. Es igual que tú. Es igual que tú. No pasa nada. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Salimos para decirle a esta señora que es maravillosa. Es usted una persona maravillosa, señora. Solamente quiero preguntarte cómo has vivido esta situación. Es muy mal, porque mi madre tiene esa enfermedad. Es crizofrénica. Y mi madre es muy buena, no es agresiva. Yo nosotros hemos vivido esta enfermedad con mi madre. Y... Me te vuelve conmigo aquí, tranquila. Y me he sentido muy mal cuando el otro trata de decirla. La reacción de esta señora ha emocionado a nuestra actriz. Que mi madre tiene esquizofrenia. Que mi madre tiene esquizofrenia. Discúlpame. 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 Esta señora de blanco se queda muy pendiente de la actriz cuando esta pregunta por la enfermedad es de repartidor. ¿Tú también trabajas aquí? ¿También trabajas aquí? ¿También trabajas aquí? Sí, el repartidor. Ah, el repartidor. Es el repartidor. Vale, vale. Es el que repartió. Pero escúchame, pero tiene algo el muchacho, ¿no? Tiene un problema de esquizofrenia. ¡Uh! Pues tú yo le veía, yo le veía algo. Pero se está medicando y lo estamos empeñando. Pero es una enfermedad muy delicado, ¿eh? Yo, vamos, a mí me da un poquito de, tú sabes, de respeto. Sí, pero como es que le voy a dar una oportunidad para poder... Entonces, todo el mundo tiene derecho a trabajar y a todos. Bueno, pero habiendo tanta gente normal para... Pues yo habiendo tanta gente normal, pero sí hay gente también que necesita trabajar y lo hace igual que usted y lo hace igual que yo y lo hace... Imagínese que ese día no se toma la medicación. No se la va a tomar. No se la va a tomar. No se la va a tomar. ¿Por qué no se la va a tomar? No se la va a tomar. Eso es como la que le duele la cabeza y se tiene que tomar su aspirina. Porque yo tengo un sobrino que vende cupones y es el que vende más cupones en Santi Ponce y no está bueno. Y sin embargo vende más cupones y lleva su casa para adelante y lo lleva todo. Pero mira, entre usted y yo, ¿a usted no le daría miedo que le llevara la compra para que ese día no se tome por lo que quiera que sea? A mí ninguno. A mí ninguno. Porque no hay ningún... Ningún está aquí más aropecina. Es un hombre muy tranquilo. Si él se toma su medicación, pues es con otro cualquiera. ¿Y si no se la toma? ¿Usted no ha visto las películas que se le ponen los juegos como loco? Ah, esas son películas, mierda. Películas. Vamos a echar cuenta de las pandas que si echaras cuenta de las películas no te iba aquí a pasar nada. Lo que no es que es de... Si usted no quiero que me lo lleve por esto. Un hombre que está tan bueno y tan bien. Hombre, pues yo qué quiere que te diga. Hombre, pues yo qué quiere que te diga. Muchas gracias, señora. Hombre, pues la verdad, parado, no me gusta lo que le ha dicho. ¿Y qué quiere que le diga? Hombre, pues yo a mí que lo que no me gusta es que me pase una desgracia. Pero ¿por qué te va a pasar desgracia? Si te conviene, compra, compre. Si no te conviene, compra, no compre. Pues eso lo voy a tener que hacer. Pero no le diga al muchacho, no está bueno para llevarme una fruta. Hombre, es que se quede él con mi dirección y por lo que quiera que sea otro día. ¿Y a anotarte el cuchillo? Pues sí, señora. Anda, anda, madre, por dios. Hasta todo me falta. Uy, uy. Usted no da aquí vinojo, ¿no? No. Ah, claro. No soy nueva aquí. Yo he venido para el instituto. Pues bueno, ¿qué va a poner en ese plan? Porque así a todo le va a poner falta y a todo el que vea un poquito así va a decir a mí no me lo lleva, a mí no me lo trae, a mí no es esto, pues hija. A mí gustarme no me gusta que me lo lleve, sinceramente se lo digo. Pues ya está, porque no se lo debe. El muchacho que se lo lleva la fruta es muy agradable y yo, porque ahora mismo no tengo bastante dinero, pero si no cogía un cajón de fruta y me lo llevaba ahí. ¡Anda! Me encanta. Gracias. Pues yo lo que no, bueno, ahora hablaré yo con tu jefe, ahora hablaré yo con él, porque yo no quiero que tú me lo lleves, la verdad. La señora ha defendido a Manuel, enfrentándose con la clienta. Pero damos un paso más. Manuel se ofrece a perder su trabajo para que el frutero no pierda a un cliente. ¿Cómo reaccionará la señora? Señora, yo no quiero que usted se moleste. Ella no te dice eso. Yo cojo, yo me voy, para que él no pierda a ningún cliente. ¿Qué te va a ir, qué te va a ir, chiquillo? Yo cojo y yo me voy. ¿Él no te va a dar trabajo para que lleve cositas a las casas? Sí, pero... Pues no le tiene que estar contando a piñal, porque hay que estar señalándose aquí. Pero que yo no quiero que él tenga problemas con los clientes por esto, señora. Mira, problemas no vas a tener, problemas no vas a tener. Pero si ella no quiere que le lleve a ella la fruta, pues que no se la lleve. Pero a lo mejor viene otra señora, que está un poquito ahí, se lo llevan. No quiero tener... Bueno, ¿usted quiere que yo se la lleve a usted? ¿Yo qué llevo? Llevo un puerro y una, que usted me va a llevar. Pero vamos, que te quedes aquí y no le he hecho cuenta a toda esta señora, porque esta señora... Ah, pues tú lo quieras. ¿Y algún otro día no le importa que usted se lo lleve? Otrositos, sí. ¡Ay, qué señora más linda! Pues ya porque no te lo lleve mi alma. Bueno, te la llevé mi alma, mamá, por ella. Vamos, vamos, a salir maravillosa. Esta señora es maravillosa. Y salimos para decírselo. ¡Es usted una persona maravillosa! Yo veo esto en la Antoño y Moreno. Mira, pues mira, ¿dónde estamos? ¡Ay, quién me iba a decir a mí que esto era eso! ¡Ay, cuando yo se lo diga a mi hija! ¡Ay, por Dios! Mira, pero si el pobre... Yo le vi al muchacho esta mala cara, ¿eh? Y venga, que no me lleva a mí la fruta. Y que no me lleva a mí la fruta. Pero ¿por qué no te va a llevar la fruta, co***? El muchacho que tiene. Te va a matar y te va... Te va con un cuchillo y te va a matar. Me estaba dando coraje, que yo no sé cómo. Con el labio. Digo, ¿cuándo has puesto tú bien los pies... Los pies bien puestos en el pueblo, ¿verdad? Ya me estaban ustedes metidos. Escondidos. Nosotros que nos escondemos. Ven, que te voy a decir una cosita, ven. Uy, por Dios. Ven. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Otilia. 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 Ay, por Dios. Usted es una mujer de Armastomar, ¿no? Hombre, no. Yo soy una persona... Me considero pacífica y eso. Pero lo que no me estaba gustando era cómo se estaba poniendo con el muchacho. Pobrecito. Porque dice, mira, le hemos hecho un contrato para que lleve las frutas a las casas y eso. Y ahora empieza ella, que si a mí no me lo lleva, porque tiene el cristofrenio, que si tiene esto, que si tiene otro. Entonces le dije, hija, no lo desprestigue de esa manera. Si el pobre le han dado un puesto de trabajo, pues muy bien, porque yo tengo un sobrino. Que está malito y vende cupones y lleva su casa adelante. Y perfectamente. Perfectamente. Más guapo y más lindo que qué. Y no me estaba gustando el plan que tenía con él. Pero mi alma, tengo un temblor ahora mismo que no puedo, ¿eh? Tranquila, que lo has hecho muy bien y lo has defendido muy bien. Uy, porque hoy esto va a salir en la tele, ¿eh? Eso espero yo. Que salga en la tele y que todo el mundo vea lo bien que te has portado. Uy, uy, uy. Otilia, muchísimas gracias por dar la cara, por defender a este chico con esquizofrenia. Porque puede trabajar perfectamente. Perfectamente. Y tú lo has entendido. Claro, totalmente. Y que eres maravillosa. Claro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.